La Torre de los Titanes Se volvió sirvienta de Trigon Cyborg Se unió al régimen Chico bestia lleva perdido tanto tiempo Que asumo que está muerto Dick Grayson Era mi alma gemela Destinada a la tragedia Jamás será reemplazado Y ahora Solo quedo yo La última de los Titanes Dick no aprobaría el Yorikeo Solo superé la pérdida de Tamara Al venir a la Tierra Y forjar nuevos lazos de amistad con los Titanes Es imperativo Repetir la historia Forjar nuevos lazos De amistad Tal vez no sean mis Titanes Pero el único modo que conozco Para honrar a mis amigos perdidos Es asegurarme de que Siempre habrá Titanes juntos Después de todo Vencí a Brainiac Eso fue una victoria Y las victorias necesitan Fiestas con mostaza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!